Momento de cruzar la vereda y también revisar qué es lo que va pasando en Achumani. Si acaban de caer algunos amistosos, van a tratar de concretar los partidos con equipos de la Liga. Díaz Troñas confirmó el primero de los dos amistosos que jugarán el receso liguero. El próximo miércoles por la tarde, el equipo dirigido por César Farías se medirá ante Olgo Aredi en Achumani. Por pedido del cuerpo técnico, los saurinegros deben tener al menos dos amistosos en el descanso liguero. La principal idea era jugar con equipos extranjeros para poder mantener el ritmo internacional. Pero esta idea se complicó porque comenzaron los torneos locales de Argentina y Uruguay. La dirigencia del equipo de Achumani confirmó que el miércoles 31 se jugará en el estadio Rafael Mendoza ante Olgo Aredi desde las 3 y media de la tarde. Partido que será disputado a puertas abiertas. La idea del cuerpo técnico atigrado es que los jugadores que no fueron convocados a la selección mantengan el ritmo futbolístico durante este receso por las clasificatorias. Además, el venezolano ensayará nuevas variantes y le dará minutos de juego a Fabricio Pedroso, última incorporación a Tigrada. En el caso del segundo amistoso se confirmó que será la próxima semana, sábado o domingo.